Queda pendiente para inicios del próximo año la aprobación del Programa Municipal de Cambio Climático en Puerto Vallarta, el cual regirá la política gubernamental para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad ante los efectos de este fenómeno. El doctor Helios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, dijo que este programa se encuentra en su última etapa, la cual consiste en la revisión y análisis por parte del ayuntamiento, así como la definición de las tareas que deberán realizar las dependencias de gobierno para el cumplimiento de los objetivos de dicho plan. Queremos ya que en breve esté aprobado, que creo que así va a ser. Estamos en la última parte, precisamente se están revisando, en este caso va a pasar a regidores y va a ser revisado. A lo mejor hay una pequeña explicación con algunos directores de que son cada una de las medidas y las que les toca a cada dirección del ayuntamiento aplicar, para estar todos en la misma lógica y posteriormente quede aprobado. Estamos ya en esa fase, o sea, el documento ya está listo. Sería prácticamente que se apruebe para posteriormente empezar a aplicar. El Programa Municipal de Cambio Climático contempla la aplicación de más de 60 medidas agrupadas en seis ejes, como son las actividades productivas sustentables, transición energética, manejo de residuos sólidos, conservación y manejo de ecosistemas, manejo integral del agua y movilidad sustentable. Hernández Hurtado confió en que el proyecto sea aprobado próximamente por los regidores de Puerto Vallarta, aunque reconoció que su implementación implicará la modificación de algunas leyes y reglamentos e incluso podría requerir la elaboración de un nuevo reglamento de ecología. Tiene que cambiarse el reglamento de ecología del municipio, probablemente hasta el nombre va a cambiar. Se van a meter muchas más cosas y definitivamente lo de cambio climático diríamos son los dientes, el reglamento. Dentro del Programa Municipal de Cambio Climático también fueron planteadas 21 condiciones habilitadoras, es decir, una serie de acciones cuyo fin es facilitar la aplicación de las medidas contempladas en este plan. Además de la actualización de leyes y reglamentos, también es necesario establecer mecanismos para dar seguimiento a la implementación del programa, así como la gestión de riesgos y contar con un nuevo atlas en esta materia. Parte fundamental lo representa la creación de un fondo ambiental municipal para financiar las tareas planteadas en el Programa de Cambio Climático. Al respecto, Helios Hernández Hurtado señala que la aprobación de este proyecto permitiría el acceso a recursos estatales, federales e internacionales, no solo en materia ambiental, sino también con la perspectiva de un área metropolitana entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La parte importante que tiene este programa es que sí se identificaron los posibles financiamientos que aplican para las diferentes medidas, entonces el mismo programa tiene una serie de sitios a los que se pueden aplicar. Obviamente ya ha aprobado, por eso radica la importancia de ya tener aprobado el programa porque es que nos volvemos candidatos a financiamientos nacionales e internacionales. Incluso a nivel estatal hay un pequeño fondo que tiene por ahí la CEMADED, pero hay que tener aprobado nuestro programa para poder acceder a esos recursos y llevar a cabo algunas medidas. El Subdirector Municipal de Ecología reconoce que, entre los temas que más surge atender en Puerto Vallarta, se encuentra la reducción en la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de los vehículos automotores, optimizar el consumo de energía, sobre todo la eléctrica, hacer un manejo más sustentable de los recursos hídricos y preservar corredores ecológicos como el estero, el salado y los cursos de los ríos que atraviesan la ciudad. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Puerto Vallarta, Roberto Hernández.